A partir del decreto ley de la última dictadura 9024 barra 78 que creó los municipios de la costa, Villa Gésel y Pinamar esto definió municipios turísticos y en el caso de la Valle y Madariaga como municipios rurales desde la rotonda de San Clemente hacia el sur, no hay diferencias porque es la ruta intervalnearia la que define desde la rotonda de San Clemente hacia el norte, hacia Punta Raza esa misma ley crea una incertidumbre, si bien define costa y tierra o cangrejal o barro, por decirlo de alguna manera hay una línea imaginaria que en realidad dice que va desde la rotonda de San Clemente hacia Punta Raza pero sin aclararse bien por dónde va esa línea en un primer momento lo va a tener que definir el Consejo Deliberante de General Lavalle el Consejo Deliberante soy minoría yo tengo dos concejales y la oposición del Partido Renovador tiene cuatro concejales que bueno, va a quedar en manos, se puede decir, de la oposición decir dónde empieza la costa y dónde termina Lavalle ¿redefine algún sector urbano, digamos, esa línea imaginaria? No, casualmente, casualmente la parte urbana de San Clemente queda del lado de la costa es, casualmente, es lo urbano de la costa y la parte rural queda del lado de Lavalle una cooperativa que existe en San Clemente que desde la perspectiva del Ejecutivo de General Lavalle vuelca sus residuos clacales en General Lavalle sin embargo, por esta cuestión de esta inseguridad jurídica o esta incertidumbre por dónde pasan los límites bueno, esta cooperativa deja de pagar algunos derechos que tendría que pagar al municipio de General Lavalle porque todos esos residuos clacales van a generar Lavalle como van los de los de Clifema los de Sesop Sesop los de Mar del Tuyú Las Toninas la costa no puede vivir sin Lavalle ni Lavalle puede vivir sin Lavalle simplemente, bueno es tratar de quitar incertidumbre sobre ese tema porque una prueba palpable la tenemos es que Lavalle recibe todos los residuos domiciliarios de la costa y por eso estamos tratando de solucionar ese tema del basural que existe en Pavón que ya dado el crecimiento que tiene el pueblo de Pavón ya hay que solucionar ese tema porque la gente no puede vivir con ese basural tan cerca de sus domicilios hay una empresa de la costa que tiene toda una cadena que está por hacer un lugar de distribución de sus electrodomésticos en Pavón en Pavón ya tiene creo la factibilidad para hacerlo y hay dos o tres emprendimientos y de gente justamente de esta localidad que está que está rata de desarrollar ahí alguna actividad turística me causa no sé sorpresa que digan que causa que puede causar una polémica porque me parece que a la costa le conviene saberlo porque que existan esos límites porque porque si está indefinido desde la rotonda de San Clemente hacia el norte todo lo que no está definido bien le pertenece al 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 partido precedente que es General Lavalle me parece que la principal interesada en saber dónde termina Lavalle y dónde empieza la costa debería ser la costa porque si no podríamos llegar a que si históricamente toda esa porción de tierra hacia el norte era de General Lavalle y no está definida sigue siendo de General Lavalle y me parece que eso a la costa no le no le debería interesar que esté bien bien establecido existe el club de leones de Mar de Ajó sí y dónde tiene su sede tiene ahí un campo en General Lavalle General Lavalle y nadie nadie cuestiona nada porque históricamente Mar de Ajó era General Lavalle